1975 Corre la década de los 70 Nuestra casa es Estadio Mundialista Y Don Ricardo de León Es el director técnico del Toluca Nuevas leyendas se infundan la playera roja Y hacen de nuestro estadio Un infierno para los rivales Walter Gassir Javier Cárdenas Héctor Hugo Eugui E Ítalo Estupiñán Y esa auténtica muralla defensiva Llamada Roberto Matosas Conforman un sólido y eficaz cuadro El 26 de junio de 1975 Ante León El equipo rojo Siempre dispuesto a dejar todo en la cancha Grabó la tercera estrella en nuestro escudo ¡Suscríbete al canal! Llamada Roma Subtítulos mованos Llamada Roma